¡Hola Pinkies! Hoy me acompañáis al cuarto encuentro de bloggers y youtubers de Barcelona. ¡Vamos! Ya estoy en Barcelona, estas son las vistas, y estoy enfrente de la Torre Agbar, y detrás, eso de ahí, es el Hotel Silken de Barcelona, que es donde se celebra el encuentro. ¡Vamos! ¡Wow! La sala es preciosa, ¡mirad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! que han hecho posible este evento y también a las que vienen a dar charlas y sobre todo creo que nada más empezar un aplauso muy grande para Sole porque este evento al fin y al cabo ha sido gracias a ella. Tenemos una gran cantidad de marcas con muchos productos, estamos intentando que todas las marcas que tenemos en tienda física las podamos tener en tienda online, tenemos precios de hasta un 40% de descuento y hacemos mucho regalito por comprar. ...que fabricamos nosotros, fabricamos aquí y distribuemos nuestros productos directamente por venta online. Entonces el proceso es bastante laborioso, no es como coger algo y traerlo de fuera o comprarlo ya hecho y ponerlo en el mercado. Nosotros vamos desde la base del producto, desde toda la formulación y tal y principalmente lo que vamos es a producto a mercado profesional, es decir, centros de estética a uso profesional. Un estudio en Barcelona del cual, bueno, me dedico a dos ramas, una es la centrada en lo que es todo tejano, no es un estudio de moda, yo no me gusta utilizar moda porque justamente voy en contra de toda la moda. Serían los chalecos con la perdedoría detrás y todo lo cojo a mano porque, bueno, todavía la máquina se resiste. Esa es la visión española y Lucido, si estáis en el programa lo veréis, llevó el chico dos chaletos, porque lo usaron mucho, entonces uno era partido este, pero los colores cambiaban. No suelo intentar... Y si queréis organizar un sorteo, así que unos o unas de sus servidores podrán ganar la misma chutingos que habéis recibido. Y la chutingos se vende en España en todas las knacks de Barcelona y Madrid. Nosotros tenemos el modelo de la farma de una parafarmacia online de la provincia de Zaragoza, soy farmacéutica, especialista en, bueno, no en ortopedia, pero en la cosmética, que no nos interesa, cosmética natural y dentro de la cosmética natural. Nos encanta Nux y Logote. Entonces lo único que... Bueno, la filosofía de la farma, nosotros teníamos farmacia desde hace unos años y demás, y la filosofía es la atención personalizada. Un poco seguir al paciente, al cliente, con los problemas de piel, los tratamientos, y ver lo que funciona o no funciona. San Luis Cosmetics Group es un grupo de cosmética profesional. Nosotros nos hemos criado dentro de... entre esteticistas, médicos dermatólogos, médicos dermatólogos y al centro de clínicas minicostéticas. Tenemos cuatro marcas en estos momentos dentro de Anubis Cosmetics. Anubis Barcelona, luego tenemos Anubis Med, que es una marca de cosmecéutica. Está en el limbo entre lo que es la cosmética y ya el producto farmacéutico. Estamos ahí en ese límite. Es un paso más allá de la cosmética tradicional. Y luego las dos marcas que vamos a hablar hoy. Sibuna, luego Transparent Clinic con las novedades que tenemos para presentaros respecto a la última vez que vi. En todas nuestras marcas tenemos productos que dan respuesta a todos los tipos de la piel y a todas las necesidades y los estados de la piel. Yocender es una distribuidora que ahora hace nuestro producto propio. Básicamente todo nuestro producto es un producto ecológico pensado para el cuidado de las personas cuando nos luchamos, cuando tenemos cuidado de nuestra higiene personal. La base de estos geles y champuses solo no es agua, sino que también es aloe de cultivo ecológico. El extracto de aloe está muy conocido para sus propiedades alimentivas y calemantes sobre la piel. A ver, Acolios Cosmetics es un distribuidor, ¿vale? Es mayorista. Llegamos distintas marcas que ahora os voy a especificar un poco cuáles son cada una que fabricamos nosotros. Nosotros vendemos a nuestros clientes que son supermercados, cadenas de perfumería se venden Primor, perfumerías Julia, Druni, creo que también, aquí en Barcelona no sé si hay alguna más, perfumerías más pequeñitas también, pero son todas barcas low cost, ¿vale? Es muy económico todo. Bueno, es la caja número uno en Estados Unidos, tiene una luna de 200 colores de esmaltes, cada año van sacando 24 colores en diferentes temporadas, por ejemplo, ahora en primavera presentan la temporada La 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 Land. Bueno, importante de los esmaltes son todos 5 free, excepto los veganos que luego os hablaré. Hay muchas casas que a un esmalte 5 free ya le llaman esmalte vegano, Orly no, para Orly el 5 free es lo mínimo que debe tener un esmalte. Luego, como os he traído algunos, ya lo probaréis, veréis que tiene un brillo, una cobertura tremenda. Y tenéis tratamientos creados para cada una de vosotras. O sea, tenéis además una carta que acompaña donde os he puesto cómo tenéis que utilizar el tratamiento para que os den mejor resultado. Y una cosa, si algo no funciona correctamente, tenéis mi mail también ahí, me lo voy a decir porque nuestra misión es que vosotros estéis contentas con nuestros productos. ¿De acuerdo? Es que las californianas normalmente, como es de coloración, siempre puede para pasarte la mano. ¿Vas sedoso? ¿Vas sedoso? ¿Lo notas? Sí, sí. Te he puesto un poquito, ¿eh? Claro, pero solo te he puesto un poquito. Imagínate que tú te lo pones conforme te lo vas poniendo, vas viendo que tu pelo va cambiando y esa aspereza que tienes te va a desaparecer. Ya sabéis, para las que no me conocen seis fotógrafos, y bueno, ya tenéis un regalo de una caja fotográfica, pero yo os quiero obsequiar a cada una con también un pack de fotos para que os hagáis para vuestro blog, para lo que queráis, con los looks que queráis, los maquillajes que queráis, como queráis vosotras, o sea, vosotros elegís outfit, con lo que queráis. y nada, eso es todo. Muchas gracias. A ver, lo he hecho sola, sí, pero también me habéis ayudado muchas. Así que el evento ha sido parte, forma parte de todas, porque todas habéis puesto algo, Mercedes, Noelia, Sandra, con todas. Así que el evento no es solo mío, es de todas, así que un aplauso para todas. Y nada, pues muchas gracias y nos vemos en el quinto. Y será ello que viene, al igual de Santos. A ver, Pondra. Se va a enamorar, volvemos a ser dos, la brisa de la noche, la luna y su color, el trágico romance, lleno de desastres por amor. Suscríbete al canal para recibir todas las novedades, es gratis y me harás feliz. Sígueme en las redes sociales para no perderte nada, los links están en la cajita de información. Y aquí te dejo mi vídeo anterior.